hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal vamos a hacer ese vídeo que os prometí de haaland vamos a ver cosas de haaland en el laboratorio haaland que ha sido elegido el golden boy del 2020 vamos a ver también la lista del golden boy vamos a ver algunos detalles más pero sobre todo vamos a analizar a este fenómeno a este delantero que estar arrasando del que ya os hable cuando estaba en el molde por cierto tenéis aquí un vídeo hace ya mucho tiempo lo publiqué de cuando jugaba en el molde o cuando empezaba en el molde al llegar al salzburgo en fin vamos a hablar a analizar bien ajala vamos allá deja de creer en la suerte y empieza a crearla bueno vamos allá vamos a empezar a hablando de haaland luego le metemos en el laboratorio haremos un montón de cosas lo primero que tenemos que hacer por supuesto es ver la lista la lista del golden boy 2020 ya sabéis que la lista ha sido exactamente está la lista con haaland primero 302 puntos segundo han su fati con 239 yo pensaba que alfonso davis iba a estar más arriba se ha quedado con 226 cuarto jay don sancho con 80 camavinga fenomenal jugador del rens con 50 algo ya kulus es que con esa aparición desde el parma la juventus con 41 filfo de sobos like que me encanta ya bastante lejos desde lo ha arrasado haaland yo pensé que podía ganar davis la verdad que ha ganado la copa europa y la liga en el alemán y la copa en alemania pero bueno vinicius con nueve puntos aquí ya son muy poquitos puntos ferran torres misión gributton ali de est ojo a graven berch este centrocampista del hayas que ha sacado sólo un punto pero yo creo que los próximos años mientras todavía pueda competir en el golden boy va a estar muy arriba ojito con rodrigo y luego con jonathan david del lío curiosamente tenemos dos canadienses jonathan david y el número 3 que es alfonso davis pero bueno ha ganado erling haaland es el golden boy 2020 es una máquina de meter goles ya lo sabemos es un jugador con una potencia tremenda y además jugador que tiene no es que tenga gol es que se le caen los goles solo y además nunca duda en el área eso tiene muchísimas muchísimas características que vamos a analizar luego cuando le metamos en el laboratorio pero antes quiero que veáis esto que vamos a ver rápidamente ya y es que a mí me gusta meterme de vez en cuando en el archivo yo sé que a vosotros también os gusta que nos metamos en el archivo así que vámonos a nacionales vamos a manejar el archivo aquí ya en directo europa a la liga noruega porque quiero que veáis los dos primeros goles como profesional de haaland en la liga tenemos aquí la liga noruega y la liga nueva del 2017 108 partidos dirás este brand lille strong brand kristansson bueno pues de este año que hay 2017 que hay 108 partidos entre entre otros está este tromso molde que vamos a pinchar ya porque quiero que veáis en el tromso molde que lo vamos a ver ya aquí lo tenemos ya aquí está ese tromso molde que es en el que marca su primer gol como profesional haaland había marcado un gol en copa en primera ronda de copa pero es el primer gol que marca en liga y vamos ahí quiero que lo veáis vamos a que cogido ya el código por aquí está aproximadamente aquí el gol de haaland así que lo vamos a ver y mientras bueno decir que este equipo por cierto aquí lo tenemos ya vamos a ver el gol tranquilamente vamos a ver el gol tranquilamente y os digo que este equipo estaba estaba dirigido por oleguna solskjaer y estamos viendo a un haaland siendo un niño lo que pasa que lo vais a ver el corpachón que tenía ya lógicamente este va a ser el primer gol como profesional de haaland en la liga noruega con el molde la verdad en un partido ante el ante el tromso que por cierto yo recuerdo este tromso jugando un partido de recopa contra el chelsea yo creo que fue el año que el chelsea jugó la final contra el stuttgart que una semifinal chelsea vincenza hablo de memoria chelsea vincenza una fisión final de ahí está social una semifinal bueno pues el tromso jugó contra el chelsea que el día y en el molde de solskjaer es donde apareció este jugador jovencísimo para empezar a causar sensación en el fútbol noruego yo ya le había visto partidos aquí en el fútbol noruego de hecho tenemos un vídeo por aquí en mundo maldini en el que en el que hablo bastante de él y hablando un poco de la selección noruega y hablo de él de que es el jugador a vigilar en noruega cuando era muy jovencito y bueno joven sigue siendo porque tiene 20 años cuando era un niño mejor dicho no por hacer el primer gol d d ahí lo tenemos el primero que marca jalan como profesional con el molde yo no sé si queréis que veamos algún otro gol más vamos a ver algún algún otro gol más seguimos aquí en el archivo y no vamos a ir al el segundo que marca que es contra el viking ya que estamos venga viking molde en este partido vamos a ir allí al viking molde y ahora ahora vamos a meterle en el laboratorio ya aquí tenemos el viking molde aquí lo tenemos el partido completo si queréis algún partido de estos me lo pedís que os lo subo para que lo tengáis entero al final bueno es ver cómo empezaba este fenómeno no 1 21 51 aproximadamente por aquí tiene que estar el gol que marca que marca ante el viking el viking está banger del que también recuerda algún partido contra contra algún equipo español en competición europea pero bueno vamos a ver ese gol y ahora vamos a meter insisto en el laboratorio vamos a ver la fue un poco larga pero bueno ya vamos a ver simplemente el gol ya está y vamos a meter insisto en el laboratorio a jalan porque creo que os va a gustar la defensa bastante mal y es un gol prácticamente empujarla pero bueno ahí está con la izquierda es zurdo por supuesto jalan bueno habéis visto sus dos primeros goles de jalan como profesional en el molde para esto este archivo para tener mucha gente me dice porque tienes todo porque grabas todo pues precisamente grabó todo porque no sabemos si en un partido de liga noruega del año 2017 resulta que jalan va a salirse o quién puede ser el próximo jugador que veamos hay que tenerlo todo y luego ya veremos hay que tenerlo todo por supuesto bueno pues aquí hemos visto los dos primeros goles de jalan y ahora vamos a meterle ya mismo en el laboratorio bueno ya lo tenemos aquí en el laboratorio a jalan las cuatro últimas temporadas esta que lleva en la batería de insta te insisto insta que es la maravilla la verdad digo que jalan que vamos a ver lo que lleva de esta temporada y luego la 19-20 en el dormón aparte bueno tramos en el dormón tramos en el salburgo y en estas dos que estuvo también a medias entre el entre el molde y el salburgo es decir las cuatro últimas temporadas 17 18 18 19 19 20 y lo que llamamos de la 20 21 vamos a ver la progresión de jalan porque es una auténtica locura lo de jalan a ver partidos jugados bueno están a minutos jugados goles lo más importante goles 25 25 44 la temporada pasada aquí incluimos todas las competiciones y lleva 21 en esta pero vamos vamos a ver el promedio de goles aquí vais a ver el promedio fijaos la barbaridad cómo va subiendo 0,78 en la liga noruega es una liga bastante menor lógicamente y luego 105 por partido en la temporada 19-20 y en esta lleva más de un gol por partido 1,24 goles por partido amigos del mundo maldini es una auténtica locura son cifras de cristiano ronaldo o de leo messi no hay otro jugador que haya hecho estas cifras en los últimos tiempos que no se ha jalan más de un gol por partido 1,24 goles por partido es una auténtica locura y ojo asistencias también está creciendo 0,19 0,19 0,17 y 0,23 en esta temporada está creciendo el número de asistencia vamos a ver el número de asistencias exacto bueno no son no son demasiadas lógicamente pero sí que está creciendo las asistencias en promedio de esta temporada en tiros tira más tiros a puerta 3,2 por 3 como una temporada pasada es decir que está creciendo también a la hora de disparar con intención de hacer gol insisto siempre en eso porque los tiros a portería es decir la puntería los tiros a portería los tenemos aquí fijaos 1,64 la temporada pasada y 2 con 2 esta temporada es una barbaridad cómo ha mejorado en la puntería jalan es decir a ver es que es impresionante o sea promedio por partido total 55 tiros hasta en la temporada de los cuales 37 han ido entre los tres palos esto es una locura o sea de 55 tiros que ha hecho que ha hecho jalan entre los tres palos han ido 37 esto me parece una barbaridad desde luego define lo que es un delantero que tiene la portería y que es muy seguro en el remate esto es fundamental también esta cifra es impresionante insisto en pases un poquito más está es decir combina un poquito más pero prácticamente lo mismo efectividad los pases prácticamente lo mismo importante pases de finalización 1,35 por partido por 1 por 1 por partido la temporada anterior las dos de noruega son 0,94 pero 1,35 es decir está siendo mucho más efectivo está dando más asistencia está siendo mucho más efectivo en pases de finalización pases peligrosos de verdad también mete más centros 0,59 por 0,52 más efectividad en los centros pierde un poquito más balones pero no muchos más prácticamente los mismos que perdían el fútbol noruego y sólo uno más por partido que la temporada pasada decir prácticamente es lo mismo pérdidas en campo propio un poquito más eso sí recupera más balones un balón por partido por 0,88 la temporada anterior que ya digo fue a medias entre el Salzburgo y el Borussia Dortmund y luego las anteriores 0,72 y 0,72 recupera más balones en campo rival esto es muy importante por la presión que hace también tiene mucho que ver la forma de jugar del Dortmund por supuesto gana más tanto por ciento de disputas aunque hace alguna menos pero gana más tanto por ciento de disputas gana más disputas aéreas ojo en noruega ganaba más disputas aéreas lógicamente el fútbol noruego es un fútbol mucho de menos nivel y un jugador de su envergadura ganaba más disputas ante defensas peores que las que puede ganar ahora en en austria alemania es evidente no pero bueno aún así un poquito más disputas aéreas esta temporada que la temporada pasada y de las cuales gana un 44 por ciento o sea hace más disputas aéreas y gana un 44 por ciento mientras que ganaba un 36 por ciento esto es muy importante fijaos en este dato que me parece muy importante quiero detenerme un poquito en esto amigos de mundo maldini que además sé que os gustan mucho estos vídeos con el laboratorio me ponéis muchos comentarios en noruega en el fútbol noruego en el molde disputaba más balones por arriba lógicamente 45 por partido por 36 y 37 en las dos últimas temporadas entre austria y alemania pero y aquí viene lo bueno gana muchas más disputas esta temporada jugando en el borussia dormann que las que ganaba jugando en noruega es decir ha crecido muchísimo tiene mucho más instinto de saber dónde ir a la disputa aérea ha mejorado mucho en eso ha crecido mucho en eso en cuanto a la mejoría no me parece clave eso también intercepta más balones prácticamente los mismos rechaces prácticamente las mismas disputas ganadas ya no sólo por arriba sino disputas en todos los sentidos ganan más disputas defensivas esto es muy importante y nos queda por ver algún dato más interesante regatea más es decir hace menos regates que la temporada pasada e incluso de cuando juega en noruega hace menos regates pero regatea con más éxito elige mucho mejor cuando regatear y dónde regatear hace más jugadas de gol por partido tiene más efectividad en lanzamientos prácticamente las mismas acciones totales y más más acciones las mismas acciones efectivas exactamente las mismas que cuando juegan noruega pero un poquito más en tanto por ciento de acciones efectivas positivas digamos no y cae un poquito más en fuera de juego un poquito más solo más que cuando juega en noruega ha mejorado en eso mucho es un jugador que tiene bastante velocidad más que cuando jugaba en noruega pero ha mejorado en eso también un poquito no así que yo creo que hay muchas cosas que comentar de haaland de este fenómeno que creo que no tiene de aumento techo a mí me parece que es un jugador verdaderamente descomunal aquí lo tenemos a haaland vamos a centrarle un poquito porque porque es una locura mejor promedio de goles más asistencias en promedio más tiros muchos mejor promedio de tiros entre los tres palos que eso es importantísimo tira más y tira con mucha más con mucho más acierto entre los tres palos más pases de gol más pases en general más pases de finalización por lo tanto más recuperaciones en campo rival eso me parece muy importante recupera más pelotas en campo rival más disputas por arriba ganadas es decir tanto por ciento de disputas por arriba mucho mejor que cuando jugaba en noruega aunque en noruega disputaba más balones pero por arriba pero ahora gana mucho más por arriba y más regates también cuál es el techo de haaland de nuestro golden boy pues es difícil saberlo que si está para un grande por supuesto que está por un grande me preguntaban a mí para el real madrid que suena mucho mbappé con quien me quedo me quedo con mbappé me parece que mbappé es mejor vamos a vamos a vamos a centrarnos me parece que mbappé es mejor que jalan todavía creo que es mejor futbolista pero si piensas en un en un delantero centro que tiene gol que tiene manejo de balón que sabe jugar lejos del área que tiene potencia desde luego como nueve porque mbappé puede jugar de nueve pero es yo lo que es mejor un poquito un costado como nueve desde luego ahora mismo no tiene rival es el fichaje yo cuando fichó jalan por el borussia dormund lo dije y lo puse creo que lo puse en twitter o incluso aquí en un vídeo porque es luego movistar plus lo dije seguro pues nada los grandes otra vez a pagar mucho más dinero ahora porque me parece increíble que el dormund se lleve una serie de jugadores permanentemente que no van a los equipos más grandes cuando digo los equipos más grandes me refiero pues a los grandes de la premier a los equipos más poderosos lo es el dormund pero no al nivel del bayern de munich o no al nivel del real madrid del barcelona no al nivel del de la juventus del manchester city del manchester united es increíble que jalan no haya sido fichado por uno de esos equipos que estoy contando viendo lo que lo que había hecho en noruega y lo que había hecho en el salburgo porque es que se veía pero yo también recuerdo mucho esto no lo podemos poner porque porque nos escaparía el vídeo la fifa pero yo recuerdo ese partido con esos nueve goles en el mundial de el mismo partido en el último mundial sub 20 que dije pero este chico no tiene límite este jugador no tiene límite no y le vimos en el molde y bueno lo habéis visto aquí también en nuestro golden boy le hemos analizado le hemos metido en él en el laboratorio espero que os haya gustado jalan un fenómeno que de momento no conoce límites un abrazo chao 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 chao